Joven es encontrada muerta dentro de una hielera en el baúl de un vehículo abandonado. El cuerpo de una joven mujer fue encontrada el domingo por la tarde en Whittier, California, escondida en un contenedor dentro de un coche abandonado. La mujer fue identificada como Dawn McEvety, de 19 años de edad. Sus padres la vieron por última vez en septiembre mientras cumplía una condena en la cárcel del condado de Orange por robar un coche y por posesión de metanfetaminas. El domingo por la tarde, la policía recibió una llamada sobre un vehículo abandonado. Los oficiales inspeccionaron el coche y notaron un olor muy fuerte. Cuando abrieron el baúl, una hielera contenía el cuerpo de McEvety. Según los informes, la mujer fue muerta a tiros antes de ser escondida en el interior del contenedor.